Buenos días. Buenos días, querido. Que no se te haga tarde. Calma. Ferman, por favor. ¿Qué sucede? Pues, verás, Kader llegará pronto. Será rápido. Te prepararé el desayuno, mi amor. Ya es tarde. No quiero. Ferman, no te enfades. Gildiz, no te dejas llevar. Anoche también estabas así. No quieres divertirte. No puedo divertirme. No puedo evitarlo. ¿Acaso debo mentirte? Además, fui contigo. Sí, lo hiciste. Fuiste. Fue un honor para mí contar con tu presencia, ¿verdad? Ferman, ya lo sabes. Todo esto es por lo del bebé. Sí, está bien, lo sé. Pero quiero que entiendas algo. No es tener relaciones solo para tener un bebé. Algunas veces es solo por amor. Como sea. ¿Con quién hablo? Me voy a bañar. Buenos días. Bienvenida. Señora Gildiz, ¿por dónde empiezo? Por donde tú quieras. La casa no está tan sucia. Limpia. Está bien, sacudiré. Señora Gildiz, ¿está bien? ¿Le sucede algo? Estoy bien. Cader, ¿quieres comer algo antes de empezar? No, no. Estoy bien. Ya desayuné en casa. Empezaré a trabajar. No se preocupe. Perdón. 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 Gracias por ver el video.